Vamos a recorrer desde Barcelona hasta Lisboa, pasando por diversos pueblos, con la única ayuda de un roadbook, que es un libro de ruta, sin usar nada de GPS. Hemos adaptado los estudios de la radio universitaria y hemos elaborado un protocolo de uso de los estudios para garantizar la seguridad. Desde hace 11 años estamos haciendo un trabajo que, más que bonito, es fascinante. Es fascinante recuperar las vidas, recuperar las imágenes, los documentos y, por tanto, hacer memoria. Las actividades de Bienvinguda quieren ser un punto de trobada de la comunidad universitaria, un punto de trobada de participación e inmersión en la vida cultural universitaria. ¡Suscríbete al canal!